Y el homicidio que se presentó hoy frente a urgencias del Hospital San Vicente de Arauca, la misma directora de este centro asistencial dijo que no se violó la misión médica y que se tomarán medidas de seguridad con los vigilantes que prestan la seguridad al centro asistencial. Para la directora del Hospital San Vicente de Arauca, el homicidio que se presentó en las afueras del centro asistencial no es una violación a la misión médica. Se tomarán algunas medidas de seguridad en las afueras del hospital. Pues el hecho de que esté ahí afuera no es una violación a la misión médica, sí porque pues no han invadido ninguno de nuestros espacios hospitalarios y vuelvo y le digo, lastimosamente el hospital se ha convertido en que todo mundo esté ahí y vuelvo y le digo, es difícil uno entrar a determinar quiénes de las personas que vienen y acuden y están afuera son realmente familiares de pacientes, quién no son familiares de pacientes, quién espera. Hace más o menos unos cinco o seis meses también hubo un llamado de atención por un señor que se estaba tratando de llevar los niños de pediatría y pues eso también fue una violación al espacio que se está teniendo y pues obviamente nos tocará tomar las medidas frente a esto porque pues no podemos seguir permitiendo que tampoco la gente esté en los alrededores cuando no podemos identificar realmente quién es el que está ahí. La directora del hospital San Vicente Arauca, Olga Guapacha, dijo que se tomarán algunas medidas de seguridad con el personal de vigilancia del centro asistencial. Sí, claro que sí se deben tomar medidas sobre esto, especialmente con la parte de vigilancia porque pues obviamente ellos también son veedores de los que están alrededor del hospital. La funcionaria manifestó que se le entregarán los videos de las cámaras de seguridad a la Policía Nacional para ayudar a esclarecer este homicidio. Sí, ya efectivamente tenemos una cámara ya que estamos mirando hacia dónde nos enfoca y estamos ubicando los otros puntos ciegos probables para entrar a definir a ver qué aportamos nosotros a la policía frente a este evento. La persona que fue asesinada en la parte del parqueadero de la sesión de urgencias del hospital San Vicente se encontraba visitando una familiar. No, no, no tendría que haber que nada, pues lo único que sabemos que es que es un paciente familiar de una pacientica que se encontraba en el servicio de urgencias y pues que él estaba con otro familiar sentado ahí y pues llegó y le pegaron el tiro y le causaron la muerte. Los hechos se registraron en las horas de la mañana frente a la sesión de urgencias del hospital de Arauca donde sicarios asesinaron a una persona. ¡Gracias!